Esta mesa pública ha sido un ejercicio muy interesante, justamente hemos presentado las cifras de la inversión que se ha hecho este año para atender 31.340 niños, niñas y adolescentes de Bucaramanga en esta estrategia de permanencia que es el programa de alimentación escolar. Se ha hecho un reconocimiento, por ejemplo, de las manipuladoras que ofrecen sus servicios a los operadores en 82 sedes del municipio y bueno, ha sido realmente refrendar ese buen ejercicio del programa de alimentación en Bucaramanga. Durante esta interventoría que fue de marzo del 2017 va hasta el 24 de noviembre, la evaluación es excelente, muy buena. En lo que acabamos de presentar en esta mesa pública pudimos mostrar los avances que lograron cada uno de los operadores en el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Mi hija gracias a Dios se beneficia con lo del PAE, que son los alimentos escolares, ella recibía almuerzo escolar pero ahora en este momento está recibiendo refrigerios industrializados, son muy buenos y pues nosotros como padres pues también nos colabora mucho que ellos reciban eso y pues muy buenas las empresas que han tenido ese contrato pues porque les ha adquirido buenos refrigerios y buenos almuerzos. Gracias por ver el video.